Este día, familiares y amigos, así como algunos colectivos, se dieron cita en el camellón que forma Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Esto para acompañar a la mamá de Fernanda Sánchez, víctima de feminicidio. Han llegado hasta este lugar, también conocido como la glorieta de las mujeres que luchan para exigir justicia. Esto por la reducción de la sentencia de su feminicida. Hasta el momento no se han acercado a autoridades, sin embargo se espera que a lo largo de los próximos minutos sigan arribando más colectivos, sigan realizando algunas actividades en este camellón. Todo esto para llamar la atención de las autoridades, incluso podrían estar intensificando sus movilizaciones en los próximos minutos. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.